Para este mes de octubre, Unicentro Armenia no se ha olvidado de los niños, no se ha olvidado de Halloween, pero como no podemos hacerlo de manera presencial, lo vamos a hacer de manera virtual. Por lo tanto, la invitación es a todos para que se inscriban y participen en nuestro concurso de disfraz, tanto para mascotas como para niños y para adultos disfrazados. Pueden consultar el reglamento en www.unicentrodearmenia.com. Igualmente, para este mes de octubre, Unicentro Armenia ha pensado en una campaña muy, muy hermosa que nos llena de emoción, que nos llena el corazón y se llama Héroes de Verdad. Es un homenaje a todos aquellos héroes, a todos aquellos médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, a todo aquel personal que trabaja en el sector de la medicina que están trabajando por este virus que nos está afectando el mundo. Por lo tanto, para ellos tenemos cosas muy importantes para decirles durante este mes de octubre. Quiero hacer un reconocimiento muy especial a todas las personas que trabajan en el sector salud en Colombia, porque están saliendo con éxito de los desafíos multidimensionales que les ha impuesto la pandemia. Es por ello que se han convertido en personas dignas de imitar por las generaciones actuales y futuras, porque no solo los ha sometido a prueba con relación al cumplimiento del juramento de Hipócrates, sino también a demostrar día a día su paciencia, humildad, solidaridad y responsabilidad con los colombianos. Felicitaciones. Esto más que un saludo, es un reconocimiento para todo el personal de la salud, que durante esta época de pandemia se han puesto la camineta y han vivido su vocación al límite. De parte de los que nos estamos quedando en casa, solamente les damos millones de gracias por todo su compromiso, su entrega, el amor infinito a su profesión. Sabemos que no son fáciles todos los sacrificios que están haciendo con su familia, con su vida social e incluso con su salud. Les damos millones de gracias y estamos seguros que todo se les va a devolver en bendiciones. Son verdaderos hermosos. Gracias. Hola médicos del mundo y enfermeras del mundo. Yo me llamo Juan Pablo Saterprieto. Hoy les quiero rendir un homenaje por ser buenos doctores, por ayudarnos mucho, por sacrificarnos, porque todos lo hacen con amor y se lo merecen. Bravo, 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 bravo. Hola, este es un mensaje de agradecimiento y de admiración, de una profunda admiración para todo el personal médico y también para el personal administrativo y operativo de cada uno de los hospitales y de cada una de las clínicas y centros de salud que afrontan quizás una de las situaciones más complejas y es luchar contra el COVID-19. De verdad que de mi parte y de toda mi familia admiramos muchísimo la labor que realizan y esperamos que sigan luchando con toda la vocación, con todo el amor, con todo el profesionalismo, porque su trabajo es muy importante para la sociedad. Y bueno, creo que las palabras no alcanzan para expresar todo lo que podemos sentir por ustedes y lo que significan para cada uno de nosotros. Entonces, con fuerza, con mucho ánimo, con toda la energía, porque de esta vamos a salir victoriosos y si salimos victoriosos es por ustedes. Un saludo especial para todos los profesionales de la salud. Hay momentos en la vida que hay que entregarlo todo. Ustedes, los trabajadores de la salud, lo han hecho con grandeza y lo siguen demostrando. La verdadera condición para saber lo que se debe hacer se prueba en las alvexiladas. En estos momentos de tanta incertidumbre para los seres humanos, ustedes han sido valerosos, anteponiendo sus vidas para salvarlas de otros. Gracias por ese ejemplo humanitario, entrega y sacrificio. Gracias por su coraje. Gracias por salvar tantas vidas humanas. Siempre estaré eternamente agradecido. Ustedes son colombianos verdaderamente. En este momento quiero agradecer a todo el personal de la salud que está al frente de esta crisis sanitaria. Son ustedes los verdaderos héroes los que en este momento están salvando vidas y poniendo en riesgo la suya para el bienestar de todos. Son unos héroes verdaderos. Gracias.